Tomamos a conocimiento de esta fuga que ocurrió el fin de semana próximo pasado, pero todo el personal del Departamento de Investigaciones Complejas colaboró en la búsqueda con la Dirección General de Policía Metropolitana. En principio la División de Investigaciones Preventivas dio con uno de ellos a las 24, 48 horas aproximadamente y en la noche de ayer, a última hora, se procedió a la recaptura del segundo y hoy, hace escasos minutos, se procedió a la recaptura del tercero. Así que, gracias a Dios, los tres evadidos se encuentran ya a disposición de la justicia. ¿Este último dónde se lo pudo encontrar a este delincuente? Bueno, el ciudadano que fue encontrado hoy se trata de Lucas Encina, quien se hallaba evadiendo, ¿no es cierto?, el accionar de la justicia en el asentamiento de Villaguío. Recordemos que ayer, cerca de las 22, se produjo la detención del segundo de los fugados, ¿no? Sí, sí, así como usted bien lo dice, ayer en hora de la noche, aproximadamente 22, en el asentamiento Zampa se procedió a la recaptura también del ciudadano Gómez. Estos dos últimos están siendo alojados en la misma comisaría séptima, ¿ahora están viendo si los van a reubicar? Bueno, una vez puesta a disposición de la fiscalía que interviene y en coordinación con la Dirección General de Seguridad Metropolitana, seguramente se le buscará el alojamiento que estime correspondiente.